Hola que tal mi gente, bienvenidos a otro video de Dash & Echo Show mi gente Y por fin llegó el día mi gente El día en que esperábamos esta canción tan bonita de Imagíname Sin Ti versión CNCO O sea, esta canción para el que no sepa es de Luis Fonsi Y hay que decirlo porque hay personas que no saben, si o no Y bueno vamos sin más que hablar y agregar Vamos allá, bueno primero para brindar por esta canción Porque hace un calor terrible, un traguito de una limonadita que preparé yo mismo Bien, vamos allá mi gente, ya tú chaves Mientras brillan las estrellas Vamos a subirle, vamos a subirle la calidad, espérense Y los ríos corran hacia el mar Hasta el día en que tú vuelvas Sé que no te dejaré de mar Señores, 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 señores Empezamos con Joel Y de una vez escuchamos algo mágico Y es que transforma Joel la canción en suya No se escucha para nada igual a la de Luis Fonsi Señores, qué bonito video Aquí lo vemos un poco como rockero a los muchachos Como en un taller, parece como un taller de mecánica Muy chulo, wow Ese carro donde está Joel Pimentel está hermoso Por el mal que yo te hacía Y soy culpable, ya lo sé Estoy arrepentido Te pido ¡Guau, guau, 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 guau Christopher Vélez con una entrada maravillosa Amo a Christopher Vélez Siempre he dicho que me cae bien y ustedes lo saben Me cae súper bien A ustedes cae bien otro Decían si está genial Para mí me cae súper bien Christopher Vélez ¡Guau, guau, 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 Sadiel! Con una entrada como siempre dándole un giro diferente Señores, me encanta Me encanta Se ve ultra mega diferente Richard, Richard Camacho Como siempre con esa voz espectacular Señores, ¿esto es del video o es la calidad? Espérense, espérense Duro, 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 duro Richard Camacho, mi gente Esa voz tan sentimental de Richard Como siempre arropando la canción Maravilloso Ahora vemos la entrada de Eric Guau, Eric, señores Ya está creciendo Ya está dejando de ser un baby Ya se está poniendo más maduro Creo que, ¿cuántos años tienen Eric, señores? Yo creo que son 19, creo O 20 No me acuerdo Pero ya está creciendo full Estoy culpable, ya no sé Estoy arrepentido Te pido Guau, 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 guau Creo que esta canción Ustedes saben que los chicos cantan espectaculares y todo Pero creo que hay canciones Donde cada uno de ellos como que resalta No sé si ustedes se han dado cuenta Saben Y eso es genial Porque ellos han hecho muchas canciones Y en cada una de ellas Cada uno de ellos ha resaltado Creo que esta canción Me está encantando Como le está metiendo Christopher Vélez Todos espectaculares Pero me está gustando Christopher Vélez Como le está metiendo Saben Tú sabes que sin tu amor Nada soy Que no podré sobrevivir Señores, ¿soy yo o Richard Camacho se quiere encuerar? Se quiere encuerar Richard Camacho O sea, se quiere quitar la ropa Eso es lo que estoy viendo Porque está como que Queriéndose arrancar el polo Y toda la vaina Señores, Richard no está fácil Richard quiere calentar A las CNC owners Que se vuelvan locas Y que las CNC owners Dejen de estudiar Richard, no haga eso, por favor No lo hagas CNC owners Estudien Y no estén mirándole El cuerpo a Richard Camacho Ya ustedes saben Wow, me encantó Otra vez Le voy a dar hacia 13 Chin Por favor Imagíname Sin ti Yo me encantó Wow, wow, wow Qué bonita esta canción De verdad No le hubiese prestado mucha atención Porque he estado, señora Haciendo varias cosas Pero ustedes saben Que yo amo a CNC O Y a la CNC owners también El video está espectacular Me está encantando Creo que el video Tiene un concepto así, ¿no? Como que En un taller de mecánica Es yo tranquilo ahí Imagíname sin ti Y regresarás a mí Sabes que sin tu amor Wow, qué entrada De Christopher otra vez Pero muy diferente A la canción original De Luis Fonsi Bárbaro Christopher Vélez Te la comiste Te la comiste Te la comiste Christopher Vélez Con esa voz Que la metiste Allá arriba Wow, le estoy diciendo Que Richard se quería Arrancar las ropas, señores ¿Qué es lo que está pasando? Sadiel allá atrás Imagíname Sin ti Muy duro Aplauso, aplauso, aplauso Para CNC O De nuevo Como siempre Ustedes saben Que hay que aplaudir Cada vez que ellos Hacen algo chévere, chévere Por allá la Ugi también Muy duro el video Mi gente Espectaculation Óyeme A todas las personas Que ven mi video Y no se suscriben Por favor Suscríbanse Porque así me van a ayudar Muchísimo A seguir creciendo En este canal Por favor Suscríbete Ya tú Cha Ve Chineco Show Yo Aplauso Aplauso